En los años 1749 a 1752, la rebelión de Juan Francisco León en Venezuela, una historia olvidada. En los años 1749 a 1752, Venezuela fue escenario de una revuelta significativa, encabezada por Juan Francisco León. León, un comerciante y líder local, desafiaba a la corrupta compañía guipuzcoana, que controlaba el comercio del cacao. La rebelión surgió como respuesta a los abusos de esta compañía, que monopolizaba el comercio y oprimía a los locales. El ímpetu de León y su gente desató un conflicto que duró tres largos años, marcando la historia de Venezuela. Aunque finalmente reprimida, la rebelión de León encendió la chispa del descontento contra el dominio colonial en la región. Esta historia, a menudo olvidada, es una lección sobre el valor de la resistencia y la lucha por la justicia. La rebelión de Juan Francisco León es un capítulo importante.